Y bien, la gran época de premios llegó. Esta es una época súper, pero súper cool para todos los cinéfilos porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta cuáles son las películas que van a ser homenajeadas, cuáles son las películas que van a ganar, de las que hemos visto todo este pasado, bueno, todo este año 2019. Y vamos a empezar repasando las nominaciones a los Globos de Oro para el 2020. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes son los nominados? Y los que probablemente pienso yo, según lo que yo pienso, podrían ganar. Después vamos a seguir hablando ya cuando salgan las nominaciones de los Oscars, por ahí también creo que están las nominaciones a los Six Awards que ya salieron. Después vamos a seguir hablando de esto, pero por el momento vamos a enfocarnos ahorita mismo en los Globos de Oro. Esto es Movie Addiction Pty. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yare y como siempre les doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando tengo un nuevo video. Y también les pido que por favor me sigan en mis redes sociales donde pueden estar teniendo o podrían tener un contacto un poquito más directo con mi persona. La verdad que les agradezco a todos los que siempre me apoyan cada vez que subo un video. Les agradezco a todos los que comentan mis videos, todos los que les ponen like y todos los que llegan a compartir mis videos. Realmente para mí esto es algo muy importante y de verdad que, wow, de verdad que los tengo en mi corazón. Gracias por todo eso. Ok, vamos a empezar rápidamente hablando de las nominaciones de los Globos de Oro. Vamos a empezar con una de las más importantes que es Mejor Película Drama. En Mejor Película Drama tenemos que las nominadas son 1917, The Irishman, Joker, Marriage Story y The Two Popes. Honestamente yo aquí considero que la que va a ganar, o sea, a ver, voy a primero hablar de la que yo pienso que debería ganar. Aquí en este listado de mejores películas están tres de mis favoritas que son obviamente Joker, The Irishman y Marriage Story. No he podido ver 1917 porque lamentablemente aquí en Panamá no ha llegado y The Two Popes la empecé a ver, pero no la terminé de ver. Ok, entonces aquí yo siento que las que están más en la competencia de ganar son obviamente estas tres, The Irishman, Joker y Marriage Story. ¿Por qué pienso que no va a ganar The Irishman? Me puedo estar equivocando, me puedo estar equivocando. Es porque estamos hablando de una película de un creador, de un director que tiene una carrera, ¿verdad? A ver, de muchos éxitos, donde ha sido reconocido por muchísimo tiempo, ha ganado varios galardones. Y siento de que la pelea final va a estar entre Joker y va a estar entre Joker y Marriage Story. ¿Por qué pienso que Marriage Story le podría quitar el galardón al Joker? Creo que está difícil, es porque esta película llegó ahorita a Netflix y es una de estas películas que tú no ves mucho porque ya prácticamente no se hacen este tipo de películas. Esta es como una Kramer vs. Kramer de estos tiempos. Y retrata de una manera muy, pero muy, pero muy real todo este proceso tan malo de lo que es la separación de dos personas, ¿verdad? Y más lo que pasa por la falta de comunicación que puede haber en las parejas a tal punto que como no se comunican, no saben ni uno del otro qué es lo que está pasando en la cabeza del otro, Uno piensa que lo que uno dijo está correcto para la otra persona, pero la otra persona de repente está pensando otra cosa. Entonces, esto es una película que realmente te atrapa, es una película bastante dramática. Es una película que creo yo que se podría llevar el galardón, pero yo confío y creo que la que va a llegar el premio es, esta vez va a ser Joker. ¿Y por qué pienso que va a ser Joker? Y esto va a ser lo mismo que voy a decir cuando salgan las nominaciones al Oscar, que estoy segura de que Joker va a estar nominada a la mejor película. De repente me equivoco, ¿quién sabe? ¿Por qué? Hollywood desde hace rato anda, entre estos Martin Scorsese, con otros directores hace rato andan diciendo que no, que las películas son superhéroes. Porque, a ver, por más que ustedes digan, por más que haya gente que diga que Joker no es una película de superhéroes, porque obviamente, y es verdad, ahí no sale ningún superhéroe, Joker es una película basada en un personaje de un cómic. El hecho de que la hayan llevado a la realidad y que te hayan querido mostrar un origen mucho más real, ¿verdad? De cómo el Joker se pudo haber formado, ya que el origen del Joker realmente no está tan claro en los cómics, eso es otro 100 pesos. Eso es otra manera, otra perspectiva de cómo mirar esa historia de este gran personaje, de este gran villano, en el universo de Batman. Entonces, de que es una película basada en un personaje de un cómic, lo es. Entonces, creo que esto sería un gran reconocimiento, ¿verdad? Un gran paso para que Hollywood siga cambiando ese mindset de que las películas de superhéroes no es cine, de las que las películas de superhéroes no sirven. Porque, si bien es cierto, sí, es cierto. Hay muchísimas otras películas como The Irishman, hay películas como, a ver, que realmente quizás la manera de las filmaciones, no hay tanto de repente que si efectos especiales, son películas que dependen más de actuaciones, más de guión, ¿verdad? Más de historia. Eso, todo eso es verdad. Y esto, todo eso está dentro de lo que es el arte del cine. Sin embargo, esta película demuestra que una película de superhéroes puede llegar a tener esos elementos que también tienen otras películas. Entonces, yo siento de que podría ganar por esa, para poder darle esa distinción. No sé si gane, pero creo que podría ganar por eso. Vamos a pasar rápido porque me he extendido muchísimo en películas, en la mejor película dramática, la verdad que no quiero aburrir, les quería más o menos explicarles lo que yo pensaba con respecto a esto. La siguiente categoría sería Mejor Actriz Dramática. Aquí tenemos a Cynthia Envio de Harriet, Scarlett Johansson de Marvel's Story, Sorcy Roland de Little Women, Charlize Theron de Bonshell y Ronessa Weber de Judy. Aquí la verdad que estoy un poco medio perdida, porque no he visto, no he visto una de estas películas que está aquí listada, que ha sido la de Scarlett Johansson. Por ende, siento que a pesar de que he visto reviews de estas otras películas, que resulta que son bastante buenas, probablemente el premio esté entre Scarlett Johansson, entre Sorcy Roland y Charlize Theron. Habría que ver, me muero por ver Little Women, Little Women es uno de los libros que más me han gustado a mí de toda la vida. Y esta es una historia muy rica, muy chévere. Y Sorcy Roland es una de las actrices nuevas que está, a ver, está, creo que ha tenido como cuatro nominaciones a los Globos de Oro, creo que se ganó un Globo de Oro si no me equivoco. Ha tenido nominaciones al Oscar, ha tenido nominaciones a los Saks Awards, casualmente en esto ya estaba repasando la lista de premios de ella. Esta es una actriz de acceso muy importante. Pero también tenemos, por otra parte, a Charlize Theron, que probablemente también pueda que se gane esta estatuilla. Como no he visto las otras películas, no te podría decir lo que yo pienso que es quién va a ganar. Por ahora pienso que Scarlett Johansson, porque la verdad que Scarlett Johansson da una actuación aquí suprema. Y creo que ella merece también el reconocimiento y la distinción. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque realmente no he visto las otras películas. Mejor actor para una película dramática. Tenemos a Christian Bale, Ford vs Ferrari. Tenemos a Antonio Banderas, Antonio Banderas buenísimo en esta película, Pain and Glory. Adam Driver, Marriage Story, Joaquin Phoenix, Joker y Jonathan Pryce de Two Posts. Aquí, a ver, aquí está, no hay duda, no hay duda que está entre Adam Driver y Joaquin Phoenix. ¿Por qué pienso que se lo va a ganar Joaquin Phoenix y no Adam Driver? Estuve pensando mucho esto y estuve pensando, metiéndole mucha cabeza porque yo dije, man, pero es que Adam Driver da tremenda actuación. Y por un segundo pensé, no, hombre, Adam Driver se lo va a quitar a Joaquin Phoenix. Pero algo me hace pensar que no se lo va a quitar y les digo por qué. Adam Driver, a diferencia de Joaquin Phoenix, es un actor que está empezando, ¿verdad? Adam Driver es un actor bastante joven. A lo largo de la historia del cine hemos visto muchos actores que se han merecido el Oscar, incluyendo al mismo Joaquin Phoenix, en muchas otras ocasiones y no se lo han ganado para siempre galardear a otros que de repente también estaban en esa misma lista y no se los habían ganado. Mejor ejemplo tenemos a Leonardo DiCaprio. ¿Cuántas actuaciones Leonardo DiCaprio no tuvo que se consideraba de que él se merecía ganarse el Oscar y no se los ganaba? Hasta que por fin se lo ganó por una película que de repente no es de que la mejor actuación de Leonardo DiCaprio, porque a mi parecer, me parece que él actuó mucho mejor en Walls of Wall Street y él no se ganó el Oscar. Entonces, ¿por qué siento que Joker, otra de las razones por la cual pienso que Joaquin Phoenix, que ya está tarde para darle este galardón a él, ¿por qué piensa que lo haga ganar? No solamente por eso y que porque él mantiene una trayectoria, no. ¿Por qué lo digo? A diferencia de Adam Driver, Joaquin Phoenix es el que lleva toda la película de Joker. O sea, el eje principal, el motor principal, o sea, lo que hace que la película camine es Joaquin Phoenix, más nadie. Adam Driver tiene que compartir esto con Scarlett Johansson y con los otros actores, aquí tengo un gato que me está hablando, con los otros actores, los supporting cast que también tiene a su alrededor. Joaquin Phoenix no, Joaquin Phoenix es el que lleva esta película prácticamente toda. Él es el que la levanta, no sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos más momentos emotivos o momentos más que requieren de mucha actuación, que requieren de mucho método de parte de la actuación de Joaquin Phoenix que de parte de la actuación de Adam Driver, en la cual, vuelvo y repito, es una actuación impresionante, pero no deja de ser compartida o soportada por Scarlett Johansson. Entonces, eso siento yo que a las finales, por eso es que siento que Joaquin Phoenix puede que se gane el globo de obra. Ojo, estas son mi opinión, puedo que me esté equivocando, puede que no pegue ni una, pero eso es lo que yo pienso y para eso están ustedes aquí viendo este video. Vamos rápidamente que este video, no quiero que sea tan largo. También tenemos ahora a Mejor Film, Mejor Película Musical o Comedia, tenemos a Dolomit Is My Name, deberían ver esta película, tremendo comeback de este actor que se me fue el nombre ahorita mismo. Tenemos a Jojo Rabbit que no la he podido ver, Nice Up, buenísima, Once Upon a Time in Hollywood y Rocketman. Rocketman me parece que ha sido bastante olvidada, lamentablemente, porque de verdad que este año la gente, tanto los directores como los productores como las casas productoras, se han puesto como que en una carrera a hacer esta clase de películas, que la verdad que, wow. Yo creo que esta, esta, probablemente vaya a ganar Once Upon a Time en Hollywood, no sé, guarden este video, puede que me equivoque, puede que gane Rockman o Knife Out, que también puede ser una gran sorpresa. Pero Knife Out creo que va a ganar es Mejor Ensamblaje de Cast, no sé. Pero aquí pienso que la que va a ganar es Once Upon a Time en Hollywood, puedo estar equivocada. Best Actor in Film Musical o Comedy, Daniel Craig, que estuvo fabuloso en Knife Out, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time en Hollywood, Roman Griffin David, creo que es el niño, Jojo Rabbit, Taron Egerton, Rocketman y Eddie Murphy, Dolemite Is My Name. Eddie Murphy, que se me estaba escapando. Ojo que Eddie Murphy, no sé si lo han visto esta película, Dolemite Is My Name, pero ojo que Eddie Murphy puede darnos una gran sorpresa y quitarle el premio tanto a Leonardo DiCaprio como a Taron Egerton. Ahora bien, creo que va a ganar a Leonardo DiCaprio, esa es mi opinión. Voy a dejar por un lado Mejor Película Animada, no la voy a poner porque aquí hay algo que no entiendo, yo no entiendo cómo el reloj está ahí, no sé, no sé nada de cine al parecer. No sé, no sé, no sé por qué está ahí. Mejor Película, Foreign Language, tenemos a The Farwell, Los Miserables, Pain and Glory, Parasite, y Portrait of the Lady on Fire. Señores, I can't stress this enough. Tienen, yo estoy segura, que el 80% de las personas que están viendo este video no han visto Parasite. Parasite va a ser la gran sorpresa de los premios. Oíganme lo que les digo, inclusive hasta puede llegarse premios a Mejor Director. Ahora vamos a hablar de eso. Parasite se va a ganar el Mejor Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Mejor Actriz de Soporte o Best Supporting Actress in a Film, tenemos a Ned Benning, The Report, Kathy Bates, Richard Jules, Laura Dern, Marvel Story, Jennifer Lopez, Hustler, Margot Robbie, Bonshier. Creo que Jennifer Lopez podría ganarse este premio, no estoy segura. No he visto a Margot Robbie, Laura Dern también hace un excelente papel en Marvel Stories, wow, increíble. Best Supporting Actor in a Film, tenemos a Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins, The Two Popes, Al Pacino, The Irishman, Joe Pesci, The Irishman, y Brad Pitt, All Upon a Time in Hollywood. Me gustaría que se lo hagan a Brad Pitt, pero creo que se lo va a ganar Joe Pesci. Joe Pesci, inclusive a Joe Pesci más que Al Pacino en The Irishman. Creo que Joe Pesci se va a ganar el premio a El Globo de Oro, Mejor Actor de Reparto. Vamos a entrar en las categorías un poquito más importantes que sería Mejor Director. Tenemos a Bon Joon-Hoo, Parasite. Tenemos a Top Phileas Joker. Tenemos a Sam Mendes, 1917. Martin Scorsese, The Irishman, y Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Qué categoría más difícil. Pero precisamente esto está súper difícil porque creo que Bon Joon-Hoo podría darnos una gran sorpresa, pero sería muy cool que también pudieran reconocer a Top Phileas por una excelente película que hizo como fue Joker. Honestamente siento que Martin Scorsese ya se ha ganado varios premios. Creo que es hora de que se le dé premios a directores que de repente, por lo menos Bon Joon-Hoo es la primera vez que han nominado Mejor Director en Un Globo de Oro. Yo pienso que él, si se la dan a él, yo estaría muy contenta, pero también me gustaría que de repente consideraran a Top Phileas y que ganara él. Creo que se lo van a dar a Top Phileas. Creo. Pero probablemente se lo dan a Bon Joon-Hoo. Esta categoría es bien difícil, ¿eh? A ver, Best Scream. Es que Bon Joon-Hoo hizo un tremendo trabajo en Parasite. La dirección de esta película es suprema. Una de las mejores películas del año, Parasite. Por no decir que es la mejor. Best Screenplay. Tenemos a Maristory. Tenemos Parasite. Tenemos The Two Pogs. Tenemos Once Upon a Time en Hollywood. Y The Irishman. Creo que está entre Parasite y Maristory, honestamente. Las otras tres están muy buenas. The Irishman es buenísima. Pero creo que aquí el que se va a ganar el premio va a ser entre Parasite y Maristory. Guarda en el video. Y yo creo que vamos a ver. Yo creo que ya lo demás que viene es televisión. Y no me voy a meter en televisión. Porque ya el video se haría. Son 17 minutos y medio. Ya deben de estar aquí que es súper aburrido. Es más, ya deberían haber cerrado el video. Mis amigos, esto ha sido de una manera muy, pero muy. Quizás debía haber hecho un directo. De una manera muy rápida. He querido comentarles lo que yo siento de que va a pasar en los nuevos de oro. Puede ser que esté equivocada. Me gustaría escuchar. Me gustaría leer lo que ustedes piensan con respecto a todas estas películas. A todas estas categorías. Estas nominaciones que hemos estado viendo. Y esto es en aras para prepararnos para, obviamente, los Oscars. Voy a estar sacando un video de mis mejores películas del 2019. Las mejores películas del 2019 de superhéroes. Y también las mejores series del 2019. Espero que estén pendientes a mi canal. Porque pronto voy a estar sacando estos videos. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Recuerda suscribirte y activa la campanita para que YouTube se ve cuando tenga un nuevo video. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales. Que deberían estar apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine. ¡Gracias!